La institución educativa 7709 de la urbanización Horacio Ceballos Gámez de la ciudad del distrito de San Miguel denunciaron la supuesta desaparición de productos de Caliguar. Ya, pero hay dotaciones que no están indicadas, ¿no es eso así o no? 9 días faltan los alimentos de Caliguar, no puede faltar, los productos si llegan deben estar ahí, completos. Desde el día que han denunciado que el pozo estaba contaminado, ¿ya no han vuelto a cocinar estos productos? No, no se cocinó, no se cocinó. ¿De los cuales faltarían 9 días entonces ahora? 9 días, es lo que me han informado hace rato cuando he llegado. Como se recuerda días atrás, en esta misma escuela se denunció sobre la pésima preparación de alimentos con agua de un pozo contaminado. Desde entonces se suspendió la preparación de los mismos, por lo cual no se sabe dónde fueron a parar los productos del programa social, señalaron el grupo de padres y familia. Ahora el pozo ya ha sido mejorado, ¿han hecho limpieza? No, no, no está mejorado. Y lo cerraron la puerta así para que puede ver, entrar siquiera, ¿no? Un periodista si verdaderamente la institución está mejorando o no, o cómo la han dejado la otra vez. Desde ese día, ¿qué se ha mejorado? A lo que vean, no todavía, hasta un momento no todavía, ¿no? O sea, a pesar de que el agua estaba contaminada, ¿no se ha hecho limpieza siquiera? Han hecho limpieza, han hecho, señores padres y familiares. ¿Quién nos responde eso? ¿Cómo están sus niños actualmente? Están mal de salud. Ahora, mira, ¿qué tipo de agua han tomado? Siguen, están, mira, los padres, sus amigos se atajan. O sea, defienden, a pesar de ello, defienden al director. Defienden al director. ¿Qué piden ustedes para este plantel educativo, para esta institución? Nosotros queremos que mejore esta institución, que no haya corrupción. Queremos, director, que se cambie, que nos dé, es que el director no nos da la transparencia. No nos da la transparencia. O sea, ¿no les ha solucionado estos problemas el agua? No, el problema de agua tampoco, no, no hay solución. ¿Sus niños? Faltan alimentos de Jalí Warma y bien, supuestamente estamos acá. Hay personas que nos están discutiendo, no sé, piensan que no es así, pero sí falta, sí falta.